Bueno, señoras y señores, llegamos en esta noche, en la presencia del panónico, saliendo a la marcha, y primero vamos a hacer también la invitación, vamos a hacer la invitación, porque el tiempo vuela, el tiempo se va rapidísimo, la invitación general para el próximo, para el próximo 11 de noviembre, estaríamos trabajando hoy en la Río Panuco, con mi compa, en Frankie y en Borrego, un evento totalmente confirmado, y primero estamos haciendo la invitación, y él está grabando el video, mi compa, el Frankie y el Borrego, allí nos vemos el próximo, 11 de noviembre, con toda banda, aquí en la Río Panuco, con toda banda, está invitada, con quien, con señores, la lanza de Cristo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!